Un saludo para toda la raza que se encuentre a la Unión Americana De parte de su amigo Leonardo Martínez, el león del acordeón Por ahí dicen que la mafia se ha apoderado de todo Y yo pregunto que pasa, que todos baten el lodo Ya no se confía en nadie ¿Y qué le hacemos? ¡Ni modo! ¿A cuándo hay elecciones? Todos prometen de todo Ya cuando se sienten grandes, seguro olvidaron todo Se olvidan de las promesas Pa' que les dieras el voto Entran, salen presidentes y solo se empeora todo Se pasan la pelotita para ocultar el robo Que deja el que va saliendo El que recibe de a como A ver este como deja Más pobre a la pobre gente Más ricos los millonarios Empresarios y esas gentes Entre ellos están los narcos Cada vez ya son más fuertes Y los culpables de todos Son los pinches presidentes Entran solo a enriquecerse Entran solo por billetes A ellos no les importa El futuro de la gente Estos sí se van podridos Podridos pero en billetes Aún así no hay delito Nunca roba un presidente A ellos no se les gusta Así lo dicen las leyes A ver este como deja Más pobre a la pobre gente Más ricos los millonarios Empresarios y esas gentes Entre ellos están los narcos Cada vez ya son más fuertes Más pobre a la pobre gente 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 Gracias por ver el video